Oye, oye, claro, pásame el dato que es empresa de nueve eventos, lo compartimos. Bueno, usted sabe mi querido pollo que el 98% de la población chilena tiene algún problema bucal o que los chilenos vamos solo cada 10 años en promedio al dentista. Es una alarmante estadística, ¿no? Así es, porque una sonrisa no se le niega a nadie, cambia tu vida con la campaña de tal Chile sonríe. No importa a qué sistema de salud estés adherido o incluso si no cotizas en ninguno, porque Chile sonríe es para todos los que quieran volver a sonreír. Llámanos ahora al 606-26-2030 o ingresa a www.chilesonríe.cl donde te informará cómo empezar tu tratamiento dental. Hazlo ya, aprovecha esta gran oportunidad, recuerda que los cupos son limitados. Chile sonríe, la campaña oficial de Chile. Una linda campaña, muy buena. Bueno, yo le he seguido los pasos a José Alfredo, cuando él dejó la animación del Casino Viña, me llamaron a mí para animar el Casino Viña, lo llamé al pollo, le dije, pollo, se acabó todo con... Y sí, tómalo nomás, siempre he tenido mucho cuidado. Y le seguí con el cerrucho en la cabeza. Claro, y me estuvo dando algunos consejos ahí, así que también después me quedé yo 7 años, siguiendo de los pasos. 6 años y 6 años, ¿qué quedé? Claro. Después nos tocó hacer un programa junto al maestro. Hicimos un gran Raúl Mata, un programa que yo tengo varias grabaciones en ese programa, que era increíble, aunque no lo creas tú, yo no me acordé y no se me ocurrió decirle al director no haber tenido imágenes ahí para almorzar, porque hacíamos canciones todas las semanas. Y no, y que no, bien, sí, no, bien, sí, sí. Pollo, ¿mucho de menos la televisión? Honestamente, no. No, no. Honestamente, tú sabes que te digo la verdad, es necesaria la televisión y hace falta estar en la televisión, pero yo estoy re contento haciendo lo que a mí me gusta, que es cantar, no estar con esta terrible cosa del rey, de que si están los oficiadores, no están los oficiadores, de que en el canal del lado justo a esa hora te tiraron otra cosa espantosa para que no te vaya bien. Es realmente de mucha tensión trabajar en la televisión. Pero por eso no lo echo de menos, además que por todo lo que tú has contado, yo llevo 43 años en esto, entonces ya estar en la televisión me da como lo mismo, es necesaria la televisión, porque la gente te empieza a olvidar. A mí los cabros chicos ya no me cachan, yo era el tío pollo para la generación anterior, pero en esta ya los niños me miran y no saben quién es el pollo fuente. Yo quiero decir algo, en octavo año hay una parte de la teoría de la música que hay que estudiar los compositores chilenos y la música chilena, y dentro de eso, al menos yo lo enseño, no sé si hay otros profesores, enseño las tres etapas de la música chilena que son importantes. La nueva ola, la nueva canción chilena con el canto nuevo, y el rock de los ochenta con los prisioneros. Entonces los chiquillos de ahora igual conocen a la Cecilia, al pollo, al Peter Rock, por esa materia que hay que pasarle. Esto es para que el pollo te tire un billetito, para que lo siga manteniendo vigente. Lo que pasa es que los chiquillos de ahora no saben la gran popularidad que tenía el pollo cuando la gente a la chiquilla le vinieron a buscar. Por supuesto, hay una canción, pero yo creo que la gente igual auditivamente recuerda. Te voy a invitar a que tome el micrófono, José. Si, hablamos de los jóvenes. Bueno, me ha tocado cantar en la Blondie, cuando me llevaron por primera vez a la Blondie, dije, pero, ¿qué voy a hacer yo en la Blondie? Anda y vaya a ver lo que va a pasar. Y salí, bueno, y quedó en la escoba, los muchachos todos con sus manos ahí, cantando mis canciones. Entonces es muy cierto lo que tú dices. Además se la aprendieron por los papás. Pero a mí cuando me ven en la calle los cabros, dame un sol, cuando me ven en la calle los chiquillos, en vez de decirme, hola, pollo, ¿cómo estáis? No sé por qué razón los jóvenes me asocian con... Dirlatata, la marea de vino, desde los viejos muelles vino, dice que desde mi menor cae en la roca de la fe. Dirlatata es nuestro día, cantando la canción que más cercanía tengo con los jóvenes. Pero hay una canción muy bonita que la escribieron con Nano Vicencio, ¿no? Ah, bueno, la canción que más me gusta de las canciones que he tenido el gusto de compartir con Nano Vicencio, en este caso yo hice la letra y le hice la música, es Me Faltas Tú. Vamos a cantar un pedazo, esta canción, ¿no? Así como decidiste, un día gris, abandonarme, yo no voy a decirte, me gustaría preguntarte. ¿Qué sientes cuando lo besas, sabiendo que existo yo? Si en la noche encuentras mi alma, después de hacer el amor, ¿Cómo añoro tus caricias, tu suave piel, tu voz, tu risa? Yo me soy volviendo loco, no sé qué hacer, me faltas tú. Bueno, oye, dentro de todas estas cosas que ha hecho tú en tu vida, cantar, animar, por ahí te ofrecieron también ser candidato a diputado por la UDI. ¿Qué seduce la política? No, o sea, a mí me interesa la política, pero como para ser candidato a diputado o senador o lo que sea en este momento, no, por lo mismo, porque estoy dedicado a cantar y porque me gusta mucho en mi vocación cantar, y siento que no estoy preparado para ocupar un cargo político, así que le agradezco mucho a Pablo Oro Enguera que tuvo la gentileza de llamarme a su oficina, y yo creí que me iba a hablar de otra cosa, y me dice, hicimos un estudio en cierto distrito, y si tú te presentás, arrasás, viejo, entonces la cuestión es segura que tú salís. Bueno, le dije, dame tiempo para pensarlo un poco en una semana, conversarlo con mi gente, con mi familia, lo conversamos varios momentos, y yo ya tenía la decisión tomada de no aceptar la invitación a Pablo, que es un buen amigo, además, yo si hubiera aceptado lo habría hecho como independiente también, porque, bueno, no me voy a llamar a la U, me voy a llamar a la U, me voy a llamar a la U, yo creo que tú podrías hacer un aporte, porque te ha tocado vivir, tú has comandado campañas de solidaridad en este país gigantescas, has conocido gente de muy alto nivel y gente muy humilde en nuestro país, recorriendo todo el país, o sea, que conoces realmente... Pero estamos muy cerca de ayudar a la gente, digamos, la cosa social, uno la lleva, está empapado de eso en la radio, en la televisión, así que no lo descarto, ah, Checho, de que a lo mejor en cuatro años más quizás pudiera aceptar una invitación, porque tiene algo, pero mucho que ver con nosotros que estamos en la cosa mediática, en la cercanía con la gente, poder servir, de verdad. Bueno, mientras tanto, el Pollo se dedica a hacer su evento, yo también me dedico a estar los viernes izados en el Hotel Regal Pacific, queremos invitarlo a usted también, que nos acompañe en este espectacular hotel de cinco estrellas, está ahí en Apoquindo, tiene espacionamiento propio, si llueve no tiene ningún problema de llegar con su auto, es seguro, no le van a robar la cartera ni las tarjetas de crédito como al pollito, ahí estamos presentando nuestro espectáculo, dele su voto al Checho, es una cena show donde usted puede ir y hacer su reserva al 3776000, 3776000, bien necesitado vamos a estar ahí, con dele su voto al Checho. Y a la gente que unicó el día uno, estoy frente a la iglesia de San Francisco, en un show espectacular. No se preocupe que después al final del programa tenemos una sección para los pitutos, pueden pasar todos los avisos, el pituto le llamamos nosotros. Bueno, mi querido amigo, yo sé que otra de sus grandes pasiones ha sido el sexo femenino. Yo, no se me va a caer el cassette aquí, pero sé que usted es un amante de la mujer chilena, de la mujer internacional, de la mujer brasilera, y yo quiero presentarle justamente a una mujer brasilera, que ella tiene 25 años, es solterita todavía, lleva 6 años en nuestro país, y en 6 años ella lleva 8 tatuajes, fíjate, ¿no? Sí, se hizo famosa en el programa Mecano de Megavisión, bailando por supuesto, ella tiene una simpatía muy agradable de conversar con ella, y estuvo involucrada en algunos problemillas por ahí, con algún director de televisión, con su pololo ahí, que hubo algunas denuncias, pero la vamos a invitar para conversar, con el fuerte aplauso del público, a Ariela Meneiro. Fuertes aplausos por ella. Fuertes aplausos por ella. Fuertes aplausos por ella. Fuertes aplausos por ella.